No me vayas a hacer llorar a mí, dame, dame tu mano Intentado mi niña, quiero verte reír Brázame fuerte, ven corriendo a mí Te quiero, te quiero, te quiero y no hago otra cosa que pensar en ti Tú estás dormida y yo te abrazo y siento que respiras Sueño con tu sonrisa, te beso muy despacio en tus mejillas Necesito verte donde quiera que estés Te quiero, te quiero, te quiero y no hago otra cosa que pensar en ti Solo vivo y despido para ti Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Brázame fuerte, ven corriendo a mí Déjame que te diga otra vez que te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Quiero ser tu canción desde el principio al fin Solo para ti Eres tan dura como la piedra de mi mechero Solo para ti Aún puedo ver el tren partir Directamente desde Denver, Colorado El programa más romántico en Latinoamérica Beto Gómez, el solo para ti Escúchelo de lunes a jueves De seis a ocho en la noche, hora pacífico La Cool Radio, muy romántico Bueno amigos y seguimos con más aquí en Solo para ti A través de la Cool Radio A través de la Cool Radio, muy romántico Oye nomás, qué bonita música la verdad No se asuste, que no son balazos Bueno pues, continuamos con la mejor música ¿Qué pasó Rocío? ¿Se asustó? Bueno, eso es por no estar poniendo atención al programa Contestando las redes sociales Sí, sí, por supuesto Bueno pues, continuamos con la mejor programación musical Aquí en el show Solo para ti Y bueno Rocío, platíqueme ¿Dónde anduvieron paseando el día de hoy? No se puede decir nada, mentiras Ah, vienen nada más O sea que se fueron de rumba dicen ustedes De shopping Ah, de shopping Ah, ok Bueno Pero eso sí, tenemos muchas sorpresas Vienen eventos Y la gente que está conectada por ahí en el área de Sacramento Recuerden que el viernes ya nada más nos quedan tres días para el gran evento de reggaetón Así que ya los vamos a estar esperando en el Inferno Ultra Lounge Válgame Dios ¿Eso dónde es? Allá en California, por supuesto En Sacramento Sí, cerca de Sacramento Ahí pegadito Ah, miren, bueno Nos vamos al infierno de rumba Puro reggaetón Sí, para la gente que está escuchando allá en Sacramento, California Bueno pues, váyase de rumba este viernes Sí, claro que sí, allá los vamos a estar esperando Y bueno, tenemos muchos eventos más que vienen en camino Así que vamos a estar el día 23 de abril 26 Oh, es 26 Sí, es el día 26 Domingo 26 de abril Se va a festejar el Día del Niño 2015 Bueno, y el patrocinador oficial, Stellar Anjo Está invitando, por supuesto, a toda la gente que lleva a sus niños El evento es gratuito Va a ser en el TAMIS Event Center Ubicado en el 663-24 Ivy Street en Calmer City Aquí en Denver, Colorado, por supuesto De una de la tarde a ocho de la noche Bueno, y van a haber muchos artistas invitados Así que allá los vamos a estar esperando Por supuesto, la Cool Radio presente Y pues vamos a estar llevando regalos, diversión Va a ser el Mago Ricardo El Payasito Calerín La Payasita Estrellita Pintacaritas Y DJ Boy, por supuesto La Cool Radio va a estar ahí en ese evento Así que nos van a tener que acompañar Se va a poner muy chévere Y desde ya, aparte en el día 26 de abril Así es, por ahí si tienen que ir de compras O tienen que ir a la misa Nada que ver, ¿ok? Se van tempranito Sí, sí, por supuesto Si no se van a acabar los regalos, ¿eh? Acuérdense que a los niños les gusta lo mejor Y lo mejor está aquí en la Cool Radio Así es, la Coolradio.com Y bueno, pues continuamos con la mejor música ¿Qué música te gusta a ti? A mí toda la música me gusta ¿Estás segura? Sí Ahorita le voy a poner una de Larry Hernández Ah, no, ¿verdad? No, eso es en la Cool Mix Ah, ok Bueno, pues vamos a continuar con la mejor programación Escuchen esta canción hermosa de la... Yo, para mí, es la mejor programación musical de todos los tiempos Marco Antonio Solís formó hace muchísimos años Por allá en los setentas Esta agrupación, de verdad Y dejó, pues, huella, ¿no? En el camino musical de todos los grupos Y yo reitero que si Marco Antonio Solís volviera a juntar a los bookies Te aseguro que todo, que todo lo... La programación, o sea, por ejemplo, los temerarios, los bronco, brindis Toda esa generación iba a renacer nuevamente, te lo aseguro Pero, pues, él tiene tantos seguidores que no necesita un reencuentro ¿Como menudo? De todas maneras, de todas maneras, él tiene su música y la gente sigue escuchando, obviamente, esa música Sí, por supuesto Y bueno, pues aquí les vamos a dejar esta canción hermosa Esto se llama... Alguien se quedó llorando Claro que sí, alguien solo para ti Esto es la Cool Radio Directamente desde la ciudad de Denver Para todo el mundo a través de LaCoolRadio.com No pienses más Y ve con él Tu pensamiento está en sus brazos Si hay culpa aquí Es para mí Pues yo quería tu amor Yo sé muy bien Que sientes tú Lo que pasa contigo Pasó en mí también Pídele a Dios Que este adiós Sea para el bien De más de tres No te detengas y ven Porque yo ahora estoy pagando Quiero Que sepas amor Que es por estar contigo Amando de otro nido Y alguien quedó Como yo Llorando Yo sé muy bien Que sientes tú Lo que pasa contigo Pasó en mí también Pídele a Dios Y dile a Dios Que este adiós Sea para el bien De más de tres No te detengas y ven ¿Por qué? Porque yo ahora estoy pagando Porque yo ahora estoy pagando Quiero Que sepas amor Que por estar contigo Que por estar contigo Abandoné otro nido Y alguien quedó Como yo Llorando En un momento Regresamos a Solo para ti No te detengas y ven Bueno y continuamos aquí En la Cool Radio Y este es el show Solo para ti Bueno tenemos muchos saluditos El día de hoy Adelante Sabes que nos están mandando Saludos desde la Tierra Caliente Mi Tierra Caliente Allá en Guerrero Y Michoacán Saludos para Arcelia Para Altamirano Para Coyuca Y bueno para toda esa Esa tierra hermosa Que por ahí la navegamos Hace algún tiempo Bueno y a toda la gente También que nos sintoniza Por allá Por Colombia Por California Italia España Y pues en cualquier lugar Que estés Este saludito Es para ti Así es Y bueno pues Yo quiero mandar un saludo Muy especial A un gran amigo Que este día Está cumpliendo 15 años Ah no no 15 años No como unos 41 me parece 42 Bueno pues no quería quemarte Mi hermano Pero te mando un fuerte abrazo Directamente Hasta la Ciudad de México A mi buen amigo Gustavo Que este día Está de manteles largos Su familia Y está festejando Que este niño Está recién nacido Bueno Gustavo Feliz cumpleaños Un besote para ti Bueno pues ya le mandaron Su beso A mi querido Gustavo Un abrazo mi hermano De verdad Con todo mi cariño Tú sabes que te estimo mucho Y pues te deseo Lo mejor de lo mejor Échale todo para adelante Un gran hombre Un gran padre de familia De verdad A mi respeto Para ese hombre Muy trabajador también Y pues usted sabe Que lo quiero mucho Así que disfrute De esta noche De su cumpleaños Y de su familia Por supuesto Y ahí le van sus mañanitas También quiero mandarle Un saludito A mi amigo también El DJ Raúl De verdad Un gran amigo también Aquí de Denver Colorado también Que está cumpliendo años El chiquillo también Por ahí anda cumpliendo 15, 21 No sé Por ahí andan En la mayoría de edad Apenas Apenas quieren entrar A los bares Están en la pubertad Están en la pubertad Por supuesto Ahí te va mi DJ Raúl Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levántate de mañana Mira que ya amaneció Bueno y saluditos Bueno y saluditos por allá Para Julio Espinosa Que está mandándole Muchos recuerdos Al DJ Memo Y él se está conectando Desde Hawái Y pues va a venir a California Bueno va a ir a California Bueno pues saluditos a Hawái Mira nada más Desde donde nos están escuchando Una gran bendición De verdad Este tipo de trabajo Que tenemos Porque nos escuchan Todas partes del mundo Por supuesto Aquí en Estados Unidos Desde California Hasta la Florida Desde Nueva York Hasta Alaska Y en mi México De la Patagonia Hasta Alaska Por supuesto Y en mi México Querido pues Atravesando desde Tijuana Hasta la península de Yucatán Saludos de verdad A todo mundo Bueno y recuerde Que estás en la Cool Radio En el show Solo para ti Y continuamos Con la mejor programación musical Saludos para todos Los cumpleaños Y vamos a dejar Esta canción De los Yonix Son paisanos míos Son de Acapulco Guerrero Por supuesto Y bueno Ahí les va Esta canción bonita Se llama Palabras Tristes Aquí en la Cool Radio Solo para ti ¿Qué puedo hacer Para olvidarte Vida mía Si tú en mi mente Y en mi alma Ahora estás La primavera El sol Y las estrellas Todo lo bello Del recuerdo Viviré Lo nuestro fue Más blanco Que la nieve El beso aquel Más dulce Que la miel Palabras tristes Recuerdos En mi vida Solo en la mente Tus recuerdos Viviré Palabras tristes Que en mi mente Vivían Al pensar Que me quisiste Y hoy conmigo Tú no estás Tú no estás Palabras tristes Palabras tristes Que en mi mente Vivían Al pensar Que me quisiste Y hoy conmigo Tú no estás Palabras tristes Palabras tristes que en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes que en mi mente vivirán 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 El amor de mi vida Tal vez tú nunca me amaste, tal vez Y yo, yo nunca lo quise entender Tal vez tu mañana regreses Si te vas, alguien te hará sufrir Quisiera tu mañana regreses Pero si te vas, no quiero que nadie mi amor A ti te haga llorar Pero si te vas, no quiero que nadie mi amor A ti te haga llorar La Conradio presenta Como te extraño mi amor Porque será solo para ti Quiero ser tu canción desde el principio al fin Solo para ti Eres tan dura como la piedra de mi mechero Solo para ti Aún puedo ver el tren partir Directamente desde Denver, Colorado El programa más romántico en Latinoamérica Beto Gómez, el solo para ti Escúchelo de lunes a jueves De 6 a 8 en la noche Hora Pacífico La Conradio Muy romántico Estás en la Conradio En el show solo para ti Bueno, tenemos muchos saluditos A Miguelito por allá en Sacramento Miguel Morales, un saludo también Para la plebe Saluditos plebe Y bueno, para la güera Un besito también Y para Flak Flak que nos sintoniza en San Francisco, California Hola Flak Saludos también para Germán Márquez González Allá en la Ciudad de México A su esposa Chuy Bueno, ellos son familia mía También nos están sintonizando en el DF Saludos a todos ustedes A mi tía María por supuesto también Y bueno, gracias Germán Enseguida te busco tu canción Me pidió una canción por ahí Este, para escuchar Y por supuesto por aquí se la vamos a A estar sintonizando Claro que sí Recuerde que estás en la Cool Radio En el programa solo para ti Apóyanos y mándanos tu petición Y aquí Beto las va con placer O las va con placer Musicalmente hablando, ¿eh? Sí, sí, por supuesto No, no, imagínate Ya me estás comprometiendo Bueno, y mientras Beto escoge la mejor música Déjenme decirles que Los vamos a estar esperando por ahí Los del área de Sacramento En nuestro gran evento El día 6 de febrero Ahí en un club que se llama El Infierno Así que ya los vamos a estar esperando Con lo mejor del reggaetón Bueno, y sigue él seleccionando Mientras yo voy a estar hablando Que el 26 de abril Se celebra en Denver, Colorado El Día del Niño Así que los vamos a estar esperando Con muchos premios Regalos Bueno, y la Cool Radio Patrocinando estos grandes eventos Como siempre Así es Y bueno, pues vámonos a escuchar Una cancioncita rica Una canción del recuerdo También por ahí del señor Rigo Tobar de Matamoros Tamaulipas, México Y bueno, es algo de verdad Muy linda esta canción Muy romántica Para esa gente bonita Romántica de corazón Esto se llama Te tendré Que olvidar Es el señor Rigo Tobar Y como decía él Mi Matamoros querido Bueno, saluditos, saluditos Esto es para todos ustedes Aquí en Solo Para Ti Directamente transmitiendo Desde Denver, Colorado En la Cool Radio Punto com Pensando en lo mucho que te amé Y pensando en que Te tendré que olvidar Hoy solo me queda pensar De aquel amor Que yo te di Que por tus locuras perdí Todos los besos Que yo viví Pero voy a tratar De encontrar Un amor Que me sepa Comprender Que me dé Felicidad Después Por ahí me verás Caminar Muy feliz Con otro querer Que quizás Va a ocupar Tu lugar Tu lugar Tu verás Llorarás Llorarás Tu frirás Al pensar Que el amor Que yo te daba Que yo te daba Ese es el amor Pero voy a tratar Pero voy a tratar De encontrar De encontrar Un amor Que me sepa Comprender Que me dé Felicidad Después Después Por ahí me verás Por caminar Muy feliz Muy feliz Con otro querer Que quizás Va a ocupar Tu lugar Tu verás Tu verás Y orarás Tu frirás Al pensar Que el amor Que yo te daba Es el amor Que le da Pero voy a tratar De encontrar Un amor Que me sepa Comprender Que me dé Felicidad Después Por ahí Por ahí Me verás Caminar Muy feliz Con otro querer Que quizás Va a ocupar Tu lugar Tu verás Tu verás Te llorarás Sufrirás Al pensar Que el amor Que yo te daba Es el amor Que le da Es el amor Que le da Es el amor Que le da Es el amor Es el amor que le daré Bueno amigos y seguimos con más aquí en la coolradio.com Y recuerden que estás en el show solo para ti Tenemos muchos saluditos el día de hoy Claro que sí, la gente linda que se está conectando Un saludito a Roger por allá en Sacramento A Monchi de Honduras, un saludote Tenemos también saludos para Norma y Aura Que ellas nos sintonizan en México Sí, es su esposa de Gus y su hija por supuesto La señora Norma y la niña Aura Bueno y al DJ Adonis también por allá en Sacramento, saluditos Muchísimas gracias por estarnos sintonizando Y bueno pues estamos poniendo la mejor selección musical romántica de todos los tiempos Gracias de verdad, por aquí nos pidieron una canción Ya la tengo, nada más dame un segundito Germán Por ahí la vamos a poner un ratitito Ya tengo su canción Así que bueno pues vamos a Vamos a seguir con más con esta buena programación Aquí en el programa solo para ti Sintonizalo todos los lunes De lunes a jueves de 6 a 8 hora de California De 7 a 9 hora de Colorado Así es Bueno pues esta canción Yo sé que le encanta, le encanta mucho A Sandy Alfaro Le gusta con Con mocedades Pero bueno ahorita la tengo aquí con el grupo Exterminador A ver qué le parece A ver qué le parece esta canción Romántica de Romántica Los enamorados Solo para ti En la Cool Radio Tómame O déjame Pero no me pidas que te creas más Cuando llegas tarde a casa No tienes por qué inventar Pues tu ropa puede aleña de otro hogar Tómame O déjame Y si estoy dormido Déjame soñar No me beses en la frente Sabes que te oí llegar Y tu beso sabe a culpa mi vida Me admiras porque callo y miro al cielo Porque no me beses llorar Y te sientes cada día más pequeña Y esquivas tu mirada en mi mirar Tómame Tómame O déjame Y si vuelves Trae contigo La verdad Trae erguida La mirada Trae contigo Y si es mejor que yo Entonces sí podré llorar Y me admiras porque callo y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeña De ti esquivas De ti esquivas Tu mirada De mi mirar Tómame O déjame Y si vuelves Trae contigo La verdad Trae erguida La mirada Trae contigo A mi rival Y si es mejor que yo Entonces sí podré llorar Tómame Seguimos aquí con más música Mejor selección Aquí en la Cool Radio En el show de Solo Para Ti Y bueno, saluditos Muchos saluditos También por ahí a Giovanni Cortés Que nos está sintonizando Y él nos mandó algo por WhatsApp Y por donde quiera que estés Y nos estés sintonizando Un saludito para ti Y bueno, tenemos también También el evento el día 6 Que lo estoy promocionando Claro que sí Porque ahí vamos a estar Todo el equipo de la Cool Radio De California Por allá en Sacramento Exactamente en el Club El Infierno Así que gozando lo mejor Del reggaetón y más Y bueno Beto Ya tenemos la canción aquí De mi buen amigo Germán Nada más que me está comentando Que también está teniendo Un poquito de problemas Para conectarse Ahorita en cuanto me diga Que ya está ahí Le ponemos su canción Por supuesto que sí ¿Tiene más saluditos por ahí? Muchos saluditos a ti Saludos Bueno, pues vamos a continuar Con la mejor programación musical Gloria Meléndez Que nos está escuchando Aquí en vivo y en directo Sí, por supuesto Gracias señora Por la visita Andrés Marenco Y bueno, pues a toda la gente De la Cool Radio Gracias por este gran apoyo A mi buen amigo Wilmar Allá en Colombia A toda la gente Que nos está sintonizando También allá en California Saludos a Miguel Morales En Sacramento A La Plebe A La Güera Y a Flak Allá en San Francisco, California Muchísimas gracias A toda mi gente bonita A Diane también Que nos está escuchando Por allá por Los Ángeles También por ahí Está sintonizando ella ¿Quién más está por ahí? Mía también Allá en San Diego, California Y bueno, pues muchísimas gracias A todos Monchi de Honduras Monchi de Honduras, imagínate A Colombia De London también Bueno, pues toda la gente Que se está conectando En diferentes partes del mundo ¡Saluditos! Nos mandaron saludos también De Roma, ¿verdad? Roma, Georgia Aquí en los Estados Unidos Pues saludos a todos ustedes Nos dijo bichos Entonces me dice Que salvadoreño No creo que sea insulto No, a mí me parece Bichos Sí, bichos Es que así dicen los salvadoreños ¿A la gente? Es como los muchachos O sea, cosas así Y a los perros les dicen chuchos ¿Verdad? O sea Ok, no problem Bueno, pues vamos a continuar No te quise decir nada No, no, no Simplemente No, no, no Por eso dije No, no Qué bueno, no O sea Es este Es compartiendo cultura Todos hablamos español Pero Diferente, sí Sabes Vamos a continuar Con la mejor programación musical Esta canción se llama Vuelve mi amor Es el Grupo Liberación Aquí en Solo Para Ti La Cool Radio Punto Com Amor Amor Perdona Si te llamo a estas horas No puedo ni dormir Quería hablarte No sabes cuánto bien Me haría escucharte Te quiero amor 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 Hay días Que la soledad Me espanta Y te imaginas Como me haces falta Tú eres La razón De mi esperanza Te extraño Te extraño Amor Vuelve mi amor No he podido olvidar De cómo dejarte Amarte Si estás dentro de mí Vuelve mi amor Soy sincero al hablarte Y mi corazón Y mi corazón Separte Necesito de ti Amor 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 La quise olvidar, tomando mil besos de ti La quise olvidar, todo para querer Queriendo olvidar mi pasado, más tarde cortaré Hoy vuelvo a intentar, olvidar a quien me hizo daño Y vuelvo a fallar, todo para querer Queriendo olvidar tantos besos, aquella mujer Todo ha sido en paz, yo no puedo ofrecerte mi amor Y quisiera correr a su lado Perdóname si no puedo olvidar su amor Ella ha robado parte de mi vida Perdóname si no he correspondido a ti Es que ya me dejó el alma partida Es mejor hablar, decirte la verdad Yo no quiero que sufras por mí Todo ha sido en paz Yo no puedo ofrecerte mi amor Yo no puedo ofrecerte mi amor Y quisiera correr a su lado Perdóname si no puedo ofrecerte mi amor Perdóname si no puedo olvidar su amor Es que ya me dejó el alma partida Perdóname si no puedo olvidar su amor Perdóname si no puedo ofrecerte mi amor Perdóname si no puedo ofrecerte mi amor Perdóname si no he respondido a ti Yo no puedo ofrecerte mi amor Que a la esposa Pero dejen su nombre y con gusto Aquí les mandaremos el saludo Por aquí tengo saludos Y tengo ya su canción para Sara Mosa Suárez De parte de Germán Márquez González Gracias por estarse conectando De verdad muchísimas gracias Ya tengo la canción me pidió Bueno háblame de ti Del señor Juan Gabriel Y bueno pues Vamos a complacer de una vez Claro que sí Eso es solo para ti Aquí en la Cool Radio Recomiéndenos No cabe duda que les encanta Lo que ya está clásico ¿verdad? Pero yo tengo que promover Mis próximos 25 años Todo lo que les canté antes Es una época Muy hermosa de mi vida Y he querido así compartirla con ustedes Se está haciendo un video Para dejarlo como un testimonio Para cuando yo ya no esté en este planeta Pues las próximas generaciones Bueno algún día me tengo que ir Bueno Está bien Yo estoy convencido Que cuando la gente dice que no Es no ¿Saben por qué? Porque la gente siempre tiene la razón En todo absolutamente tiene la razón Sin la gente no hay Dios Tan sencillo Háblame de ti Háblame de ti Cuéntame ¿Qué has sido de tu vida? Sabes tú que sé Que tú estás Convencida Sé que tú no puedes Sé que tú no puedes Ni aunque intentes olvidarme Siempre volverás Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Siempre volverás Aunque ya No sientas más amor por mí Solo rencor Yo tampoco Tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño ¿Qué le voy a hacer? ¿Y tú me extrañas? Yo mucho más Sé que ayer Sé que tú no puedes Ni aunque intentes Olvidarme 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 Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya Aunque ya No sientas más amor Por mí Solo rencor Yo tampoco Tengo nada que sentir Y eso es peor Este es el show Solo para ti Aquí en la Cool Radio Bueno, complacencias Y más complacencias A ver, Lutico Saludos Saludos para la señora Olga Valdivies Que nos está escuchando Aquí en la ciudad De Denver Colorado Gracias Holgita Me pidió una canción Del señor Vicente Fernández Y ya la tenemos por ahí También saludos Para la señora Que nos pidió La canción De José Luis Perales ¿Cómo se llama? Ah, ese es el problema Pónganos el nombre Por favor A la gente Que nos está mandando saludos A través de Ustream Deje su nombre Deje su saludito Y por supuesto Nosotros se lo vamos a mandar Con mucho cariño Bueno, pues vamos a continuar Ya tengo por aquí La canción De mi querida Olga Y bueno, vamos a escuchar Hermoso cariño Del señor Vicente Fernández ¡Ja, ja, ja! La Cool Radio El programa Solo para ti Hasta la ciudad De Santa Isabel Chihuahua ¡Vámonos! Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado A ser destinado Nomás Para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado De dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete Contento y feliz No puedo evitarlo No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado Nomás Para mí Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado Que Dios ha mandado Hermoso cariño Hermoso carita tó плохо Que Dios ha mandado Dying a luz Bueno y continuamos con la mejor programación musical Gracias a toda la gente Ya se nos fue una hora de programación Rocío ¿Qué te parece el programa Rocío? Muy chévere, me gustó mucho ¿Qué experiencia te vas a llevar para California? La mejor Sí, ¿te gusta? Bueno, pues ese es el Bueno todo Sí, pues esa es la idea Del show solo para ti Pues complacer a nuestra gente también A la gente que está conectando por Jostream Dejen sus datos, dejen su nombre Manden el saludo para la persona que quieran Y al igual también las canciones Por ahí estaba buscando una canción de la tropa vallenata Pero no está esa canción Programada pero la próxima vez Sí, la vamos a buscar Y te la vamos a programar mi hermano Y dice que era para su linda esposa No, pues muchísimo Con muchísimos gustos vamos a buscarla Y también por aquí tenemos otra canción Del señor José Luis Perales Una canción se llama Te Quiero Para otra señora también que no dijo su nombre Se me hace que son anónimos nada más Bueno, solo para ti anónimo Para el amante Bueno, para quien sea Sí, no, no, pues se vale aquí Aquí es solo para ti Puedes dedicarle la canción a tu hija A tu amiga A tu novia A tu mujer A quien se te ocurra Así es Sí, porque solo para ti es precisamente eso Claro que sí Aquí a través de la coolradio.com Y bueno, pues ya tenemos la canción lista De José Luis Perales Para la señora anónima Este se llama Te Quiero Ahí la va señora Disfrute su canción Precioso canta este hombre Directamente desde España Aquí a través de la coolradio.com Solo para ti Cada vez que te beso me sabe a poco Cada vez que te tengo me vuelvo loco Y cada vez cuando te miro Cada vez encuentro una razón Para seguir viviendo Y cada vez cuando te miro Cada vez es como descubrir El universo Te quiero Te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero Te quiero Como la tierra del sol Cada vez que la noche llega a tu pelo De cada estrella blanca Yo siento celo Y cada vez cuando amanece Cada vez me siento un poco más De tu mirada preso Y cada vez entre tus brazos Y cada vez despierta una canción Y nace en un beso Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero Te quiero Te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Y eres el centro de mi corazón Como te extraño, mi amor, ¿por qué será? Solo para ti Quiero ser tu canción desde el principio al fin Solo para ti Eres tan dura como la piedra de mi mechero Solo para ti Aún puedo ver el tren partir Directamente desde Denver, Colorado El programa más romántico en Latinoamérica Beto Gómez en Solo para ti Escúchelo de lunes a jueves De 6 a 8 en la noche Hora Pacífico La Cool Radio Muy romántico En un momento regresamos a Solo para ti Seguimos aquí en Solo para ti A través de la Cool Radio Y bueno, Beto tiene muchos saludos atrasados No, sabes que nos están llegando muchos saluditos Gracias a Mari Ledesma Ángel aquí en Denver, Colorado A Milagros May también que está conectada A la señora María Angulo allá en California Gracias, gracias También por ahí me mandó un buen detalle Gracias señora María Este, para toda la gente de Denver Que se está conectando Para mi buen amigo el DJ Raúl Para mi compa Jera también Que por ahí está escuchando Para Jorge Sosa También otro radioescucha Fiel también Para mi buen amigo Germán Allá en el DF Para Gustavo también en el DF Para su esposa Norma Ahora su niña ¿Quién más tenemos por ahí? Mucha gente que se sigue conectando Bueno y las personas que se conectan A través de YouStream Por favor déjenos su nombre Para poderle mandar saludos Y bueno, quiero recordarles Que la Cool Radio Se escucha en todas partes del mundo Entonces ahí Nos vamos a mandar saludos Y si quiere pautar Mándenos un mensajito Porque tenemos Cool Radio En muchos lugares Entonces nos pueden mandar Y pautar O comprar un comercial O menciones La Cool Radio Es la solución Para que prospere su negocio Así es Y bueno pues Por ahí tengo a muchos amigos También que por ahí Vamos a estarnos conectando Saludos para Gabriela Martínez Para Mónica Domínguez Para la señora Aimee También Vázquez Para toda la gente bonita De aquí de Denver, Colorado Para mi buen amigo Luis Archibaldo Para su novia Marisa Para Cindy Para Perdón, perdón La cámara está acá Ah, la cámara está allá Lo que pasa es que Es que pensé que aquí Me estaba viendo el micrófono Perdón, es que Aún no me acostumbro Pero bueno Ya me estaré acostumbrando A ver, ahora sí ¿Aquí estoy bien? Sí, ya me miro Saludos para toda la gente Para Angelín Para Eli también Para Mike Para Franco Amigazos, de verdad Un abrazo Gracias a toda mi gente bonita Bueno, y queremos invitarlo Para que le haga like A la página de La Cool Y también a la página de Solo para Ti Sabes que hace un rato Me estaba enseñando por aquí El técnico de La Cool Radio Mi querido Andrés Que le pueden dar like A la página directamente De La Cool Radio Y de ahí mismo Métanse directamente A ver los programas en vivo Está incluso La otra opción La de La Cool Mix Pero los programas en vivo Están en La Cool Radio Así es Así que Nos pueden ver Hacerle like Es muy importante Para nosotros Su apoyo Su patrocinio Ojitos Bueno Es que lo que pasa Que Doña Gloria Me está haciendo ojitos Y estoy aquí En la cámara Sí Porque ya me regañó Mil veces No, no, no Les digo que hasta Parezco huérfano Bueno Pues vamos a continuar Con la mejor programación musical Muchísimas gracias A la gente que está conectando A través de Facebook A través de la página De Solo Para Ti A través de mi página Beto Najera Gómez A través de la De la página De La Cool Radio también Y por supuesto En YouStream Que nos están mandando Saluditos ahí en el chat No podemos contestar Saludos No podemos contestar Todos los mensajes Rápidamente Porque bueno Estamos aquí ocupados En 20 computadoras Pero ya Ya nos vamos a estar Acoplando Vamos a hacer una sola De estas 20 Y para estar Mandando los saludos Ahora sí A todo mundo Dolly Que está por allá En Los Ángeles California Ah, sí, cierto Dolly Un abrazote Besos Dolly Gracias por estarnos Acompañando esta noche Es más ¿Qué te parece Si le mandamos Una canción bonita Dolly? Sé que es colombiana Pero le vamos a poner Una canción muy romántica Déjale Voy a escoger una buena Buena pero bonita Bueno Mientras Beto Escoge la canción Mira le voy a poner Una canción A Dolly Este Que no es Una canción Así mucho Del recuerdo Es algo Es una canción Bonita romántica Pero es Más que nada Estilo pop Esto se llama Ay Se me fue la canción Es Alex Ubago Es Alex Ubago Y Amaya Montero Ahorita les digo El nombre de la canción Se me fue el nombre Guau Se llama Me muero por conocerte Perdón, perdón Ahí les va esta cancioncita Dolly disfrútala Esto se llama Me muero por conocerte Alex Ubago Y la oreja de Bango Amaya Montero ¿Cuánto tiempo Vamos a esperar? Me muero por abrazarte Y que me abraces tan fuerte Me muero por divertirte Y que me beses cuando Despierte Acomodado en tu pecho Hasta que el sol aparezca Me voy perdiendo en tu aroma Me voy perdiendo en tus labios Que se acercan Susurrando Palabras que llegan A este pobre corazón Hoy sintiendo el fuego Hoy sintiendo el fuego en mi interior Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vencer esas tormentas Y vencer esas tormentas Que nos quieran abatir Centrar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro Y ver en tu rostro cada día Crecer esa semilla Crear, soñar, dejar todo subir Aparcando el miedo Me muero por explicarte Lo que pasa por mi mente Me muero por intrigarte Y seguir siendo capaz de sorprenderte Sentir cada día Ese flechazo al verte ¿Quién más dará lo que digan? ¿Quién más dará lo que piensen? Si esto es lo que es cosa mía Y ahora vuelvo a mirar El mundo a mi favor Vuelvo a ver brillar La luz del sol Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vender esas tormentas Que nos quieran abatir Entrar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro Y ver en tu rostro cada día Crecer esa semilla Crear, soñar, dejar todo surgir Aparcando el miedo a sufrir Me muero por conocerte Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vender esas tormentas Que nos quieran abatir Entrar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Crecer esa semilla Crear, soñar, dejar todo surgir Aparcando el miedo a sufrir La Conradio presente Como te extraño mi amor Porque será solo para ti Quiero ser tu canción desde el principio al fin Solo para ti Eres tan dura Como la piedra de mi mechero Solo para ti Aún puedo ver el tren partir Directamente desde Denver, Colorado El programa más romántico en Latinoamérica Beto Gómez El solo para ti Escúchelo de lunes a jueves De seis a ocho en la noche Hora Pacífico La Conradio Muy romántico En este dos mil quince Más música y menos comerciales Más música y menos comerciales She's standing right in front of me Speaking words of wisdom Bueno, continuamos con mejor música Aquí en solo para ti La coolradio Así es Y bueno, pues muy contentos Muy contentos Nuestro segundo programa Ya son las ocho con diecisiete minutos Aquí en la ciudad de Denver, Colorado Y bueno, pues sinceramente Yo estoy muy feliz Gracias a toda la gente Que me ha seguido A través de Facebook A través de la coolradio A través de De YouStream, por supuesto Gracias a toda mi gente de México En Colombia En Venezuela En California En todos los Estados Unidos Muchísimas gracias En México Ni se diga Gracias, gracias Saludos para mi amiga Vianney Que me dijo que no me iba a poder escuchar Porque iba a viajar De la ciudad igual Hasta la ciudad de México Bueno, pues ni modo Usted se la pierde, señorita Bueno, ¿y con qué nos vamos a quedar? Bueno, pues aquí tenemos Tenemos una gran selección musical De verdad que Quiero mandar esta canción A ver, a ver, a ver Ya la tenía Bueno, sube Quiero mandar esta canción Para toda mi gente Para todos mis amigos contemporáneos De allá de la preparatoria Recuerdo muy bien esta canción Cuando, pues por ahí Estábamos en los eventos De, pues estábamos en la escuela Estábamos, estábamos chavalones Estábamos todos en los años mozos Y bueno, yo creo que Todos mis amigos por ahí Allá en México Mi querida Alba Marbella Violeta Osvaldo Acá en Atlanta, Georgia Abimael Allá en Chicago Héctor Tinajero Allá en México También Espero Recuerden esta canción Recuerden esta canción Va dedicada con mucho cariño Para todos mis amigos contemporáneos De allá De la preparatoria A ver si la recuerdan Es el Grupo Magneto Esto se llama La Puerta del Colegio Amanece un nuevo día Otra noche sin dormir Recordando los momentos de mi vida junto a ti En la Puerta del Colegio Donde yo te conocí Un tropiezo Y unos libros Que cayeron para Que mirándonos los dos Habláramos sin voz Yo nervioso y tú apenada Sentimos que el amor Se despertaba Cada puerta de un colegio Es Culpable de nuestro amor Cada puerta de un colegio Es La que me recuerda a ti Ahora que no estás aquí Cada puerta de un colegio Cada puerta de un colegio Como una mirada atrás Cada puerta de un colegio Es Donde puedo ir a llorar Pensando que estás detrás Te sentabas a mi lado En las clases de inglés Entre risas y caricias Planeábamos qué hacer Cuando el año se acababa Me dijiste Escúchame Tengo que cambiar de curso Iré muy lejos Pero pronto volveré El mundo se me hundió Me rogaste a mi lado Me rogaste que te espera Pero es tan duro Amor Te echo de menos Cada puerta de un colegio Es Culpable de nuestro amor Cada puerta de un colegio Es La que me recuerda a ti Ahora que no estás aquí Cada puerta de un colegio Es Como una mirada atrás Cada puerta de un colegio Es Donde puedo ir a llorar A soñar A esperar Te echo de menos Bueno amigos Estás aquí en la Colradio Y este es el programa Solo para ti Y bueno Mandando saluditos A Miguel Allá en Sacramento A la plebe Que nos está escuchando Por ahí Cristina Saluditos ¿Tú tienes algunos saludos Beto? Si por aquí me acaban De mandar un saludo Desde Iguala A la señora Alice Uriostegui Un saludote Gracias por comunicarse También para la señora Aimee Vázquez Aquí en Denver, Colorado Gracias Gracias Aimee Por estarnos escuchando A la señora Gabriela Martínez También Bueno A toda la gente bonita De aquí de Denver, Colorado Muchísimas Pero muchísimas gracias Bueno Y que apoyo Juliana Naveto Espero que los sigan Apoyando En su programa Solo para ti Y bueno Y a través de la Cool Radio Los diferentes programas También Que nos apoyen Así es Y bueno Pues saludos también Para todo el equipo De la Cool Radio Allá en Sacramento Para Miguel Morales Para la Plebe También Para la Güera Para Flak En San Francisco, California Que nos está escuchando También En Sacramento Está la Plebe Y la Güera Sí Saluditos Saludos chicas bonitas Saludos para el Gus Allá en el DF Para Germán Para Norma Saludos Bueno También para Roger También le mandamos Un saludo Así amenazo con regresar Muchos invitados Vamos a estar con El Mago Ricardo El Payasito Calerín La Payasita Estrellita ¿No? Pintacaritas Y el DJ Boy Y por supuesto Todo el equipo De la Cool Radio Así es Bueno pues ¿Y sabes qué va a haber? Muchos regalos Sorpresas Muchos regalos Sí Muchísimos regalos Sí Así que niños Por favor Lleven a sus papás Papás Lleven a esos guaches Dicen a Jan Guerrero ¿Por qué le dicen guaches? Ah bueno pues Es que es la forma de hablar ¿No? Por ejemplo Pero quiere decir Los niños O los papás ¿Quiénes son los guaches? Los guaches son los niños O sea son chiquillos niños Bueno en mi país Guache quiere decir Un hombre que es mal portado Es un guache ¿Ves? Es que es el intercambio de culturas Sí Es lo que hablábamos hace un rato Por ejemplo En El Salvador A los niños les dicen bichos Por ejemplo en Chihuahua Les dicen lepes Bichos quieren decir Como insectos ¿No? Bueno en este En el idioma mexicano sí No No es el idioma Pero Nosotros también Le decimos igual O también en Colombia Se le dicen bichos A los insectos Sí a los insectos No a los niños No 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 claro que sí A los niños les decimos chinos ¿Chinos? Ok Esto es chinos Ajá Aquí a los chinos es por Bueno si usted es colombiano sabe Sí sí claro que sí Sabes que precisamente Hace un rato Estábamos platicando con Con Wilmar Y él tiene Me platicaba que en Colombia Hay mucho diferente acento Que las regiones Que unos hablan diferente Que unos hablan parecido A los cubanos A los puertorriqueños Y bueno pues La cosa de mi país Todo el mundo habla como cubano Sí Eso es lo bonito ¿No? De los países En México también Por ejemplo En Acapulco Hablan como Las palabras un poquito cortadas Le llaman los costeños Y nosotros vivimos Al norte del estado Y dicen que parecemos Del Distrito Federal Que parecemos chilangos Pero bueno Sí señor Es la El intercambio de culturas Como decimos ¿No? Y bueno pues Muchísimas gracias Rocío Por estarnos acompañando Un día más Gracias de verdad A todo el equipo De la CUL Radio Por este gran trabajo Que ha hecho En el estudio De Denver Sé que han estado Gastando pues todo ¿No? Tiempo, dinero Espacio en su trabajo También Y bueno pues Todo eso Dios se los va A multiplicar Con muchos hijos Bueno nosotros Estamos felices De estar aquí De verdad Y sabemos que Vamos a tener el apoyo Pues de toda tu gente Sí Muchísimas gracias ¿No? Y también pues Por supuesto También vamos a traer Gente de California De Chicago De Seattle Washington De Nueva York De Miami También que por ahí Van a estar próximamente Las otras estaciones ¿No? Claro que sí Sobre todo Estamos pues Emocionados De que vamos a llegar A Nueva York Allá vamos a tener Pues nuestro programa En vivo también Mira que buena onda También por ahí Me platicabas Que en Miami ¿No? También por ahí Se estaba Cocinando otro Otro paquete Dos programas De Bogotá, Colombia Bueno uno de Bogotá, Colombia Y el otro Es del Valle del Cauca De Bogotá, Colombia Y del Valle del Cauca ¿Es diferente? Sí Bogotá pues es la capital Y el Valle del Cauca Es otro estado Se me hace que de ahí Es donde De Wilmar ¿No? Wilmar El transmite También su programa Del Valle del Cauca Ah mira que bonito Tenemos dos programas Del área de Sacramento Dos del área de Los Ángeles El de Denver, Colorado Y así nos estamos Expandiendo Sí, el próximo La próxima Ciudad Que vamos a abrir Es Washington En Seattle En Seattle, Washington Mira que buena onda ¿No? Pues ojalá que toda la gente Que se comunica A través de este programa A través de los programas Que están los fines de semana A través de todos los programas Pues apoyen ¿No? Apoyen toda la programación En Seattle En Nueva York En Miami En Colombia Y por supuesto Aquí en Denver Y pues igual En Los Ángeles En Sacramento En San Francisco También donde tienen Donde están las otras oficinas Claro que sí Recuerden amigos Hacerle like A la página De la coolradio.com Así es Y próximamente También vamos a traer Muchas sorpresas Por ahí ya tengo Un par de entrevistas Que vamos a traer A unos talentos De aquí de la ciudad De Denver, Colorado De verdad Muy buenos talentos Hay gente que Que de verdad Toca guitarra O canta O hace chistes O lo que tú quieras ¿No? Pero tiene un cierto talento Y bueno Yo voy a traer A dos artistas De verdad Muy buenos Bueno Tráelos Y también los vamos a invitar A que se inscriban Porque vamos a tener Unos premios Donde no solo Se va a premiar El mejor cantante El mejor Siempre es el mejor La mejor banda Sino que aquí Le vamos a dar premio Al mejor guitarrista Al mejor trompetista Así que Pueden inscribirse Pueden buscar La página de Nick El doctor Nick Y nosotros Vamos a hacer Las convocatorias Les vamos a avisar Cuando aquí En Denver, Colorado Cuando y en que lugar Y la final Se va a llevar a cabo En un lugar Muy grande En la ciudad De Los Ángeles Así que estamos Esperando que ustedes Se registren Donde quiera que están Y donde quiera Que nos escuchen Si usted Viene de México O de otro país Nosotros vamos a mandar Una carta Al consulado Invitándolo A este gran evento Que vamos a hacer De la Cool Radio Miren nada más No pues Denle like A la página Y bueno pues Hay muchísimos beneficios Aparte recuerda Que Speaking in Roses También de aquí De la ciudad De Denver, Colorado Va a regalar Un ramo de flores Para el 14 de Febrero Para el Día de los Enamorados El Día de San Valentín Bueno y a quien No le gustan Las flores Las rosas A mí me encantan Así que A todas las mujeres Yo creo que nos fascinan Así es No pues Como dicen por ahí Una flor Para otra flor Por supuesto que sí Así que bueno Pues inscríbanse Denle like A la página De la Cool Radio Denver A la página De Solo Para Ti Y simplemente Con el like A A A la promoción También Ahí es donde Se van a inscribir Bueno amigos Y los invitamos Porque si les da Like a la página No solo voy a ganar Aquí un ramo De flores O de rosas En Denver Sino que también En todas partes Donde nos sintonice Vamos a mandarle Un regalito Si usted es el ganador Así que háganle Ahí a la página Y apóyenos Así es Y bueno pues Vamos a continuar Con la mejor programación Antes de Antes de O tenías algo Claro que sí Antes de continuar Con esta gran programación Y este gran show De Solo Para Ti Me voy a despedir Porque me tengo que ir Bueno pues entonces Vamos a despedir Con un fuerte aplauso Aquí a mi querida Rocío López Directamente Desde Sacramento California Gracias Rocío Por estas dos noches Tan bonitas Por esta gran oportunidad Aquí en la Cool Radio De verdad para mí En lo personal Este me siento Bendecido por Dios Por esta oportunidad Que me están brindando Bueno para mí Es un placer Haberte acompañado Aquí en el lanzamiento Nuevamente de tu show Solo Para Ti Y esperamos que ustedes Lo sigan sintonizando Y lo sigan apoyando Aquí a Beto Muchísimas gracias Y no se les olvide Coolradio.com Así es Bueno pues Un aplauso enorme Para mi querida Rocío Que la despedimos Y dice que amenaza Con regresar Claro que sí Y qué día El día 26 Por aquí la vamos a tener También haciendo programa Aquí en Solo Para Ti Claro que sí Es la Cool Radio No le cambies El día 26 Por aquí la vamos a tener También haciendo programa Medio Con Callada Callada Aguardo tu llamada Espérense a tu llegada Un abrazo fuerte a la almohada Me embriendo de tu perfume Que huele a nuestras noches de amor Callada Perdónas con ternura Todas mis locuras Y aunque sea que nada ignoras Y que por mis errores lloras No soy capaz de cambiar Y a pesar de todo Y a pesar de todo Te sigo queriendo Por tu sencillez Por tu timidez Por tu alma blanca Por tu buen amor Por tu gran valor Porque sé que nunca me darás la espalda Callados Callados Más sonidos que nunca Más que nunca Más que nunca libres Apartamos de la mente Cualquier cosa que la gente Y a pesar de todo 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 Te sigo queriendo Por tu sencillez Por tu sencillez Por tu timidez Por tu timidez Por tu alma blanca Por tu buen amor Por tu gran valor Porque sé que nunca me darás la espalda Y a pesar de todo Y a pesar de todo Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero La Conradio presenta Como te extraño mi amor porque será Solo para ti Quiero ser tu canción desde el principio al fin Solo para ti Eres tan dura como la piedra de mi mechero Solo para ti Aún puedo ver el tren partir Directamente desde Denver, Colorado El programa más romántico en Latinoamérica Beto Gómez, el solo para ti Escúchelo de lunes a jueves De seis a ocho en la noche, hora pacífico La Conradio, muy romántico Marisa Arriba de Bueno y continuamos, continuamos con la mejor música romántica de todos los tiempos Aquí en el show solo para ti Gracias a, a, por esas, por todas esas fotos que nos acaban de tomar Y bueno, quiero mencionarles que tengo el privilegio de presentarles a, por principio de cuentas es un paisano De verdad, no, no, no Encontrar gente de tu misma, de tu mismo lugar de origen De verdad, me da muchísimo gusto Y bueno, déjenme presentarles al mago Ricardo directamente desde la ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, mi hermano Un aplauso Muchas gracias Muchas gracias a todos por tenerme aquí Y bueno, pues déjenme mencionarle que el mago Ricardo es el presentador oficial De el evento Día del Niño 2015 de la compañía Estela Anjo Que se va a celebrar el día 26 de abril de 1 a 8 de la noche En el Tamis Event Center allá en Comer City, 6324 Ivy Street Y bueno, pues mi querido Ricardo, cuéntenos un poquito de ese evento Bueno, este evento va a estar espectacular Vamos a tener muchos tipos de entretenimiento Lo más importante de todo va a ser absolutamente gratis Para toda la gente que quiera asistir Con la intención de festejar el Día del Niño Sí, por supuesto Para toda nuestra gente Ah, muy bien Miren, por principio de cuentas yo me siento como un poquito así con peligro Porque es un mago y nomás estoy cuidando las manos Estoy cuidando las computadoras, a ver aquí la cámara Y no vayamos a salir aquí bailando, por favor No, no te creas, no, de verdad Un placer mi hermano Ahorita que me dijiste que eras de Taxco de Larcón No, yo trabajé un año completito ahí en Taxco En una empresa que no podemos decir porque si no Toda la gente se nos viene a comprar No, no te creas Este, sí, lo que pasa es que andábamos vendiendo vicio Este, no, es que vendíamos Sucaritas No, sabes, a mí me da mucho gusto de verdad Tenerte invitado por principio de cuentas Pues ahora sí que nos da Nos da el placer Porque gente Gente por ejemplo del estado de Guerrero De Colombia De Nicaragua, de México De California De los lugares de nuestro origen Pues nos da mucho gusto que también aquí en Estados Unidos Estén triunfando de alguna manera Por supuesto tú en tu oficio En tu ¿Qué te podemos decir? En tu En tu talento más que nada, ¿no? Porque también es un talento ser mago Muchas gracias Sí, es algo Es algo muy importante que podamos Compartir nuestros talentos Con la gente de todo el mundo Por supuesto Es una Un apoyo muy grande que encuentro yo Aquí en Denver Aquí en Colorado De toda la gente De nuestros paisanos De la gente que vive aquí Aquí se encuentra gente de todo el mundo Y nos aceptan Y nos apoyan Y nos ayudan en todo En todos nuestros proyectos Así es ¿Y cuánto tipo tienes de mago? Como 20 años Mira nada más, ¿no? Sí Y yo pensé que tenías 15 años Sí, ese es otro Digo, de Ese es otro truco Ah, no Es que Es que este muchachito está basado en trucos Definitivamente Ya tengo haciendo la magia profesionalmente 13 años Ya voy para 14 años Ah, mira que buena onda No, no Pues de verdad que eso es un talento No, no, no Yo el día que quise desaparecerle 20 dólares a mi mamá Sí me fue como en feria Te lo juro, ¿eh? Oh, déjame mostrarles algo Si tienen un poquito de tiempo Claro, a ver por aquí Puestame un billete Me dijo Este es un billete de dólar por ahí En la cámara, por favor Ahorita me lo voy a convertir en 100 dólares Ándale Me pones Me la pones difícil Vamos a ver Bueno, lo prometido es deuda, ¿eh? Así que Arrajarse a su rancho Ok Vamos a doblarlo Primero se muestra que el billete está Por los dos lados Ok Vamos a doblarlo A ver si alcanzan a ver Y aquí al momento de desdoblar Se puede apreciar ¡Guau! ¿Qué les dije? ¡No! ¡Sabía! Sabía que esta noche Me iba a ir con premio No, no, no De verdad No, pues gracias, Mago Bueno, pues estos son los trucos O la magia Que se va a hacer El día 26 de abril Que se va a festejar El Día del Niño Aquí en Denver, Colorado Así es, ahí los esperamos a todos Esperamos su apoyo Y recuerden el evento va a ser totalmente gratis Para la gente que asista Va a haber muchas sorpresas Va a ser Es un evento que se ha estado organizando ya con tiempo Entonces va a tener muchas cosas muy buenas para todos Perfecto Esperamos estar aquí nuevamente para seguir invitándolos Y te agradezco mucho Mucho de que me hayas tenido aquí No, no, no Al contrario, Ricardo De verdad Pues para mí, como te digo Es un placer Pues un paisano de la ciudad de Taxco Del Arcón Guerrero Así es Un paisano Bueno, pues estamos a 20 minutos Yo vivo en la ciudad de Iguala O somos de la ciudad de Iguala No vivo allá en este momento Pero de allá somos Y como te digo No, pues De verdad Para mí es un placer enorme Tener gente tan talentosa de mi tierra Muchas gracias Muchas gracias por tenerme aquí el día de hoy Y los invitamos a todos A que sigan apoyando el programa Y mucha suerte con tu programa No, al contrario Y no, pues gracias por los 100 dólares Como les dije Ya me voy con premio del show Muchísimas gracias, Ricardo De verdad Un placer Y pues Esperamos tenerte pronto nuevamente aquí en el show Muchas gracias Aquí estaremos Gracias a todos Bueno, y nosotros continuamos con el show Solo para ti Les voy a dejar esta canción completita Es de Leonardo Fabio Se llama Ding dong, ding dong Las cosas del amor Hoy nomás Ding dong, ding dong Estas cosas del amor Me ocurrió hace pocos días Al llegar a la estación Yo subía y ya bajaba La miré y me miró Ding dong, ding dong Será el amor ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la lengua los ratones? No Voy a estudiar, ¿por? No, 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 por nada Este No podés hacerte la rata ¿Qué? No digo que si no puede faltar No ¿Para qué? Y qué sé yo Para charlar, ¿no? No ¿No? Y así fuimos Caminando Por la calle Por la calle Santa Fe A ella le gusta una rosa A mí me gusta un clavel Ding dong, ding dong Anda rondando el amor Ella es frágil, tierna y dulce Mira que encontrarla yo Voy pensando y me sonrío Para mí que existe Dios Ding dong, ding dong En las cosas del amor Este Calor, ¿eh? Uh-huh Es, me 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 dejás que te dé un beso No Sé buenito No Pero No Está bien, está bien, está bien Caramba Ding dong, ding dong No hay acuerdo en el amor Si ella dice que de Biggie Yo digo de Tremelón Si ella dice que los Beatles Yo digo de Rolling Stone Ding dong, ding dong Te enojaste ¿No? Sí No La, 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 la Si ella dice que los gatos Yo digo pintura fresca Si ella dice mejor Fabio Yo digo Palito Ortega Ding dong, ding dong Para cantarle al amor ¿Viste que sí? ¿Te enojaste? No Mentiroso Te van a crecer las orejas y Me das un beso ¿Eh? Si me das un beso Uy, te quiero, te quiero, te quiero Hoy es el lunes Hoy es el lunes y le espero Sé que tiene que venir Hoy yo quiero a todo el mundo Y el mundo me quiere a mí Ding dong, ding dong Por lo que hay amor Ella faltará al colegio Voy a faltar al taller Ella me regaló un beso Yo le regaló un clavel Ding dong, ding dong Y fue el amor Ding dong, ding dong Sabes como te quiero Uy, si algún día me faltás ¿Te gusta el cine? Sí ¿Y la música? Uh-huh Vivaldi Bach Y claro A mí la verdad ¿Sabe quién me gusta? Leo Dan ¿Leodán? Sí Uy, a mí también Sí Ding dong, ding dong Ding dong, ding dong Ding dong, ding dong Ding dong, ding dong La Conradio presenta Como te extraño, mi amor ¿Por qué será? Solo para ti Para ti Quiero ser tu canción Desde el principio al fin Solo para ti Eres tan dura Como la piedra de mi mechero Solo para ti Aún puedo ver el tren partir Directamente desde Denver, Colorado El programa más romántico en Latinoamérica Beto Gómez El solo para ti Escúchelo de lunes a jueves De seis a ocho en la noche Hora Pacífico La Conradio Muy romántico Qué hermosas canciones De verdad Pues muchísimas gracias A toda mi gente bonita Saludos para toda la gente De Facebook Que se está conectando A través de la página LaCoolRadio.com A través de Solo para ti A través de mi página También Beto Najera Gómez Muchísimas gracias De verdad Se los agradezco de corazón A mi primer invitado Al señor El Mago Ricardo Que va a estar Por supuesto De presentador oficial Del evento Día del Niño 2015 De la compañía Estelar Angel De verdad Es un privilegio Y por supuesto Pues a Rocío López También que me acompañó Estas dos noches Como dijo ella Para darme la patadita De la buena suerte Esperemos No, sí Ay, no Se lo juro que ya me duele No, no Rocío Por favor Sí, sí Pateas fuerte De plano No, no se crean Un abrazote Rocío Gracias de verdad Por estas dos noches Tan bonitas Por estas dos noches De inauguración De la radio Yo sé que han gastado Mucho su tiempo Viniendo desde California Aquí con el señor Andrés Marenco También El técnico El jefe De producción De verdad No, no Un equipazo Que tenemos aquí En la Cool Radio Mi querido Wilmar Allá en Colombia También trabajando Al 120 Porque ese hombre Dice que trabaja Al 100 Y pasadito Así que bueno Pues me da mucho gusto Tener gente tan talentosa Saludos a la gente También de la Cool Radio Que nos está escuchando Allá en California Sacramento El señor Miguel Morales Un abrazote mi hermano Para la plebe También hermosa chica Para la güera Para Flak Allá en San Francisco Gracias, gracias A toda la gente De la Cool Radio Por acompañarnos Y bueno pues a toda mi gente También de aquí De Denver, Colorado Para todos Y cada uno de ustedes Un abrazo De parte de De un servidor Beto Gómez Y el show Y el show Solo para ti Esperemos les esté gustando Es nuestro segundo show Casi se termina Que tenemos 10 minutos De pura música Y de verdad Muchísimas gracias De corazón Como les decía Me siento bendecido Por Dios Por estas grandes oportunidades Que me ha dado Yo creo que desde que tenía Por ahí unos 15 años Tenía yo ganas De un trabajo así Y bueno pues Este país Le debo bastante Porque me ha dado Los sueños Que yo me he propuesto Los he cumplido Bendito sea Dios No puedo renegar de nada Porque sinceramente Como les digo Soy bendecido No, no puedo pedir más A Diosito Porque sinceramente Sería muy injusto De mi parte Y bueno pues Vamos a continuar Con la mejor programación musical Gracias a la señora Gloria Meléndez También que aquí La tenemos presente Señora de verdad Usted hizo el contacto Aquí con Con esta gente Tan bonita Y pues No me queda más Que agradecerle a Dios A usted Al equipo de La Cool Radio Para que Este proyecto De Solo Para Ti Pues Dure muchos años Aquí en La Cool Radio Por supuesto Y bueno pues A la gente Que nos sigue A través de Chua Stream A través de De La Cool Radio Punto Com A través de Facebook A través de Twitter También Muchísimas gracias Para nosotros Pues es un placer Como les digo Para mí en lo personal Este no es ningún trabajo Yo esto lo hago Gratis De antemano Porque me encanta Me encanta lo que hago Y bueno pues Bendito sea Dios Que me ha dado Un trabajo como este Si le podemos llamar trabajo Por supuesto Vamos a continuar Con la mejor programación musical Por aquí le estoy buscando Una canción bonita Del señor Miguel Bosé Esto se llama Olvídame tú Hermosa canción Póngale mucha atención A la letra Esto es Solo Para Ti Aquí en La Cool Radio Punto Com Todas nuestras tardes son Bajo estrellas escondidas Luces que mi corazón Se pensarían Desnudarme como soy Siendo así como la arena Que resbalen tu querer Por donde pueda Darte para retenerte Recelaré si no me dirás Con tus ojos, tu boca, tu sabia Es mía, mía Responde a mi nombre Si te lo susurran Arranca de todo Mi piel que es tan tuya Que arda mi cuerpo Si tú estás conmigo, amor Olvídame tú Que yo no puedo No voy a entender El amor Estoy sin ti Olvídame tú Que yo no puedo Dejar de quererte Con mucho que entender No puedo Olvídame tú Qué bonito cuando el sol Derramó sobre nosotros Esa luz que se apagó Y que se perdía Y si tú quieres, quiero yo Palpitar de otra manera Que nos lleve sin timón Lo que nos queda Sentiremos tal vez frío Si no existe poesía En tus ojos, tu boca, tu sabia Que es mía, mía Y el tiempo nos pasa Casi un acertido Golpea con fuerza Lo tuyo y lo mío Que pena ignorarlo Y dejarlo Pero yo no Olvídame tú Que yo no puedo Olvídame tú Que yo no puedo Dejar de quererte Mucho que entender Olvídame tú Olvídame tú Bueno, pues casi se está llegando la hora de despedirnos Muchísimas gracias por la sintonía Saludos para Aimé Vázquez Que por ahí nos está mandando mensajes Gracias Aimé Para mi hijo Hélder Que me pidió una canción Dedicada especialmente para su novia Alondra Que lo está esperando allá en Chicago, Illinois Por supuesto Hélder se encuentra en la ciudad de Iguala, Guerrero Y bueno Dice que está muy melancólico esta noche Como que algo le hace falta en su vida Y quiere llorar Esto va para ti Alondra Con mucho cariño de parte de mi hijo Hélder Escúchenla Niños Chiquitos Solo para ti Aquí en la que Aquí en la coolradio.com Y es que pronto he de partir Tú Me enseñaste a querer Es triste Me tengo que ir Se te voy a extrañar Estás muy dentro de mí Pero siento que un día volveré Y es que yo necesito de ti No quiero verte sufrir Pues me duele más Es más difícil partir Abrazar 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 Deja besar tu mejilla Tal vez por última vez Separarnos Adiós amor Adiós amor Quizás de ahora despedida Y siento que se me hace garras el alma Si Alguna vez discutimos Pero siempre triunfó nuestro amor Creo voy a llorar Y es que Te amo No quiero verte sufrir Abrazar Pues me duele más Es más difícil partir Abrazar 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 Adiós amor Bueno yo me despido con esta canción hermosa del señor Diego Verdaguer De verdad muchísimas gracias a toda mi gente de Denver A toda la gente del sur Del norte de Colorado Gracias allá en Colorado Springs En Pueblo En Trinidad Acá para el norte En Colorado Springs En Fort Collins En Greeley En Brighton A todos los de Denver Camer City Aurora Gracias Gracias de verdad A todos en California Por supuesto Gracias por estarnos acompañando En Illinois En Georgia En todos los Estados Unidos En México En Colombia En Venezuela En Perú En donde quiera que nos haya escuchado Muchísimas gracias Este es el show Solo para ti Mi nombre es Beto Gómez Y yo les espero primeramente a Dios Mañana en punto de las 7 de la noche Tiempo de Colorado Para un show más Del solo Para ti Somos LaColRadio Que deje ya De respirar Que no gire la tierra Pídeme Que mueva las montañas O que me ponga a volar Que baje a lo profundo de las aguas Del alma Pero no me pidas Pero no me pidas Pero no me pidas Pídeme Que el tiempo todo se detenga Que deje ya De respirar Que no gire la tierra Pídeme Que vuelva las montañas O que me ponga a volar Que baje a lo profundo de las aguas Del alma Pídeme mi vida Pero no me pidas Que te deje yo de amar Llelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Gracias.